Como embajadora de la paz, fue nombrada hoy la esposa del primer ministro israelí, Sara Natanyahu, al realizar el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura durante un acto protocolario en la que participó la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, y el titular del Ministerio de Cultura y Deportes. La distinción fue otorgada a Natanyahu por su trabajo en el fomento de la paz. En su país labora como psicóloga educativa y también presidió una organización de ayuda para niños y niñas víctimas de la violencia en su país. Además, dirigió una institución en Israel que se dedica a apoyar a niños con discapacidad. Xuchite Vargas explicó que el honor del cambio de la Rosa de la Paz se otorga a personas o instituciones nacionales o extranjeras que por medio de sus actividades han promovido la cultura de paz en Guatemala y han cumplido los méritos del acuerdo ministerial que lo rige. El honor del cambio de la Rosa de la Paz se otorga a personas o instituciones nacionales o extranjeras que a través de sus actividades han promovido la cultura de paz en Guatemala y han cumplido los méritos del acuerdo ministerial que lo rige, motivo por el cual se concede el cambio de la Rosa de la Paz en este día a Sara Natalyao de manera muy especial.